Buenas tardes, muy buenas tardes, es un placer para mí compartir con ustedes una nueva entrega de su espacio El Jarabe. Gracias por preferir este programa en la televisión dominicana a esta hora de la tarde y también a la gente que nos sigue a través de la radio, radio HIZ 730 Amplitud Modulada para la capital de la República Dominicana. A en el mundo, a todas las personas que nos sintonizan a través de internet, muchas gracias, teleradioamerica.com es la dirección electrónica para usted ver este programa por internet. A la gente que está en Estados Unidos, en Canadá y también en las Islas del Caribe, déjame callar este teléfono, pues nosotros llegamos a través de televisión dominicana, donde ustedes, gracias, muchas gracias por recibirnos. También ustedes saben que Televisión Dominicana reproduce este programa a las 7 de la noche, es decir, a las 3, de 3 a 4 y de 7 a 8 de la noche, para que la gente tenga mayores posibilidades de verlo. Hay gente que lo ve por la vía de YouTube, en cualquier parte del mundo usted puede entrar a YouTube y poner el Jarabe de Zapete y ahí tendrá no solamente el programa del día, sino todos los programas de los últimos años están ahí o de los últimos meses están ahí. Y bueno, a la gente que le agradezco mucho, msapete.com es el correo electrónico de este servidor de ustedes y mi cuenta de Twitter, para todos mis seguidores, la gente que sigue los comentarios que escribo en Twitter, arroba msapete. Fébles no está aquí hoy, así que mañana sus seguidores van a tener que esperar hasta mañana para verle, ya le manda muchos saludos a toda su gente. Tengo mucho que compartir con ustedes, de manera que voy con el director. Las reacciones por la injusticia que se considera que se ha cometido con el anteproyecto de presupuesto que el gobierno ha presentado al Congreso Nacional, eso ha generado muchas protestas y uno de los grupos que más difícil ha estado es el grupo del Ministerio Público, los fiscales, que entienden que son muy mal pagados y de verdad son mal pagados. Ellos recientemente hicieron un paro de dos horas, que era un paro simbólico, pero ahora comunican al Congreso su decisión de llevar sus luchas mucho más allá. Incluso hablan de la posibilidad, ya con fecha incluso, de una huelga. Vamos a ver lo que dijeron. La ratificación del llamado a paro por este jueves se hizo en pleno Congreso Nacional, donde repose el presupuesto general para el año 2015. Tenemos un paro laboral de 24 horas el próximo jueves, aún cuando estamos aquí en el Congreso, porque sabemos que hay conciencia social. La no asignación mínima de un presupuesto que se ajuste a las necesidades del Ministerio Público va en detrimento de toda la sociedad, va de la mano directamente con los niveles de criminalidad. En un documento entregado por el Movimiento Dignidad del Ministerio Público a la Cámara de Diputados, consideran que la partida asignada ascendente a 3.600 millones de pesos es insuficiente, por lo que piden cumplir con el 1.44% del Producto Interno Bruto, como manda la ley. El Congreso puede hacer algunas propuestas, si lo entiende, de lugar. Mientras, senadores y diputados dejaron claro que habrá que realizar cambios al presupuesto para beneficiar a sectores como el judicial. Porque se hizo el año pasado, no se logró mucho, pero se estableció algunos ajustes. No se justifica eso que está ocurriendo en la República Dominicana, de que solamente se enriquece la élite política y el pueblo se empobrece cada día más. Bueno, los fiscales realmente están muy molestos porque se esperaba y por lo menos se les había prometido que para este año que viene, para el 2015, ellos tendrían un presupuesto mayor y en consecuencia que se podían atender las demandas de aumento de salario, y no solamente aumento de salario, porque los fiscales trabajan en condiciones muy desfavorables y ellos no tienen. Ustedes saben que el trabajo de fiscal es un trabajo peligroso, riesgoso, pero es un trabajo también para personas que tienen una formación, una formación de abogado y una formación ahora que se exige del Ministerio Público, de la Escuela del Ministerio Público, no solamente ser abogado. Y entonces usted tener un trabajo tan riesgoso, tan exigente, para luego ganar menos que un frutero de la gente que vende un triciclo o que vende vegetales, vainitas y tomates y eso. No sé, la verdad, no estoy menospreciando el trabajo de los fruteros, pero el riesgo que corren los fiscales es muy elevado y la formación académica que requiere, muy rigurosa. Pero nada de eso parece que cuenta para la gente del gobierno que ha preparado este anteproyecto de presupuesto. Hay algunos senadores que se refirieron al caso. Ustedes saben que el gobierno introdujo a través del Senado de la República el proyecto. Vamos a ver lo que dicen algunos de los senadores. Creo que fue un exceso del presidente de la Sistema Corte de Justicia, el pronunciarse en esos términos. Creo que hay, insisto, creo que hay un aumento y el año pasado lo hubo. Y hacía años que al Poder Judicial no se le aumentaba su partida presupuestaria. Pero además, nadie ignora que el presidente Medina está haciendo lo que puede con lo poco que tiene, porque son muchos los compromisos. Entonces, todos tienen necesidades y precariedades. Y todas las instituciones quieren un aumento de su partida presupuestaria. Pero también hay que estar conscientes de la situación y de la realidad. Porque los fiscales justamente merecen un aumento salarial, como merecen otros sectores, diríamos nosotros, de la administración pública y del sector privado. Ahora, por ejemplo, aplicar la ley que se aprobó, la ley que está en el ministerio de la administración, conlleva 36 mil millones de pesos que no existen, que no están. Entonces, no hay dinero. El Poder Legislativo nunca ha recibido lo que dice la ley. Y no ha habido necesidad de pelear ni de hacer huelga aquí. Sencillamente, buscar el diálogo con el gobierno central y buscar alternativas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, él tiene razón. Y el presidente de la República sabe que él tiene razón. Lo primero es que Reinaldo Pared considera que eso es un exceso del presidente de la Suprema Corte de Justicia decir que ustedes, quizás muchos no escucharon, pero otros sí, lo que dijo el presidente de la Suprema. Él dijo, yo seguiré empeñándome, haciendo todo el esfuerzo, porque el sector de justicia cumpla con su responsabilidad. Ahora, los que me piden más, bueno, ya saben. O sea, no hay manera de que yo pueda dar más con lo que ustedes me están dando. Y Reinaldo Pared considera que eso es un exceso del presidente de la Suprema. El señor senador por la provincia de Azo de Compostela, el señor Calderón, dice que el Poder Legislativo nunca ha recibido lo que le toca por ley y no ha habido necesidad de hacer huelga. Oigan ustedes, qué chulo, que no ha recibido nunca lo que le toca y no ha habido necesidad de hacer huelga, que lo que se impone es el diálogo. Bueno, pero ese es el problema, que nunca ha recibido lo que la ley le acuerda, que es un 2.66% del presupuesto. Y cada día le dan menos. En este año, o sea, en este anteproyecto de presupuesto que el gobierno aspira a que rija para el año 2015, le están asignando 1.27% del proyecto, del presupuesto y la ley dice 2.66, menos de la mitad. Entonces lo que es una especie de contubernio dañino para la justicia, en contra de la justicia, un contubernio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Si uno ve las partidas que se aprueban para el Poder Legislativo, ¿verdad? Que dice Calderón que nunca ha recibido lo que debe recibir, pero recibe para exoneraciones, barrilitos, repartideras, dos o tres veces al año, pero ¿y qué es lo que quieren? ¿Qué es más? Es lo que quieren. O sea, es algo que uno no sabe, porque solamente para fin de año ahora tienen ya un presupuesto de casi 81 millones para repartírselo, para darles cosas a su gente, pero recuerden lo de las habichuelas con azúcar reciente, lo del Día de la Secretaria, el Día de la Madre, cada vez se distribuye una millonada, tienen barrilitos, dos exoneraciones al año que son millonarias. Entonces para ellos, ¿qué importa? Para ellos, ¿qué importa? Y para el Ejecutivo menos, que tiene una lista de cerca de 15 instituciones que no se sabe cuántos cientos de millones tienen, que no hacen absolutamente nada más que albergar botellas. ¿Por qué no quitan eso? Para que tengamos una justicia decente y también hospitales donde los niños pobres puedan tener otro trato. Quien dijo claramente para dónde va la cosa en materia de justicia fue el señor Servio Tulio Castaños, que es el presidente de la Finjo. Hay una historia de Indira Navarro en la que él habla junto con otros abogados. Vamos a escucharla. A la justicia en República Dominicana le esperan momentos difíciles se continúa manejándose precariamente a juicio de expertos. Puede ser que el sistema colapse. Esa es una realidad. ¿A qué estamos impartiendo inclusive justicia en furgones? Y es que el Poder Judicial en el 2015 se manejará con un presupuesto de 5.222 millones de pesos, 125 millones más que lo establecido para el 2014 que fue de 5.097 millones de pesos cuando en realidad le corresponde 14.000 millones. Al Poder Judicial le corresponde el 2.66% del presupuesto nacional y se le está asignando menos de la mitad que lo que por ley le corresponde. Una calamitosa situación que se refleja de diferentes maneras en los tribunales. No hemos visto ni siquiera papeles de baño. Hay mucha deficiencia en torno a eso para poder hacer los expedientes a veces no hay ni siquiera el formulario ni nada de eso y eso comenzando por ahí. Jamás puedes hacer un ejercicio de calidad en virtud de que los magistrados no son bien pagados. Todo tiene su plazo y algunas veces por no tener los instrumentos sofisticados para hacer una sentencia a un juez o falta de empleado se dilata. Entonces no se puede se estanca la justicia. Organizaciones de la sociedad civil llamaron a los actores del Poder Judicial a no tirar la toalla y recurrir a los tribunales a exigir al ejecutivo lo que por ley le corresponde un presupuesto de mayor cuantía. Bueno, lo de la justicia dominicana es algo increíble si las personas que van a la mayoría de los tribunales aquí como decía ese abogado no llevan su galón de agua o su manita limpia para lavarse las manos si van al baño se quedan con las manos sucias porque en la mayoría de los de los baños no hay agua no hay agua los sanitarios acumulan cosas ya ustedes saben no hay papel de baño nada y aquí hay tribunales donde algunas veces tienen que conocer pruebas que son audiovisuales como videos y cosas de eso hay que anotarse y esperar y reenviar la reenviar el juicio por largo tiempo para entonces poder tener un para tener un chance de que le consigan un televisor y un un aparato de eso la justicia dominicana realmente es una cenicienta pero lo más como preocupante una sociedad que quiere institucionalizarse es que hay una ley una ley que dice que el 2.66% del presupuesto debe ir a la justicia y nadie nada esa ley no se deroga pero no se cumple como estuvo por más de una década la ley que establecía el 4% para la educación preuniversitaria y no se cumple y nada y los presidentes no son llevados a la justicia a nadie así como así es como anda la cosa vamos a ir a Santiago de un momento en Santiago hay sequía la presa de Taveras que es que suple el acueducto de Santiago está muy muy mermada su capacidad su embalse casi seco y hay decenas de sectores de gente pobre en Santiago que no recibe agua vamos a ver una historia con Junior Marte la crisis en el suministro del agua potable se agudiza en esta ciudad de Santiago y es de que más de 40 sectores están sufriendo de esta escasez tal es el caso de la comunidad de Pontezuela que aseguran tienen más de 5 meses sin recibir agua aquí está llegando el agua de una semana a una sola vez y para tener agua o tener agua acá hay que usar bomba de 3 meses para acá te encantamos fuego con el agua lo que está llegando es semanalmente si llegó el martes no llega de ahí para allá hay que esperar el otro martes para que llegue que la comunidad muchos niños que van al baño se sientan usted sabe lo dejan lleno entonces no puede llegar y visita como uno baja el baño yo cargando la tica a suerte que viene un ching esa cisterna y es cargando cubitos de agua para sobrevivir porque no llega nada de agua nada nada de agua llega aquí nada aquí cargando cubitos y toda la cosa esta tarde la corporación del acueducto y alcantarillado de santiago ofrecerá una rueda de prensa donde dará detalles de cuál es la situación que vive la ciudad en torno a la sequía de santiago 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 de santiago